La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 8 de junio del 2022, miércoles de la décima semana del tiempo ordinario, feria, salterio correspondiente al miércoles de la segunda semana. Oficio de lectura. Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Aclama al Señor tierra entera. Servita al Señor con alegría. Antífona del Salmo 94. Invitación a la alabanza divina. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Himno. Estate Señor conmigo, siempre, sin jamás partirte. Y cuando decidas irte, llévame Señor contigo. Porque el pensar que te irás, me causa un terrible miedo. De si yo sin ti me quedo, de si tú sin mí te vas. Llévame en tu compañía, donde tú vayas Jesús. Porque bien sé que eres tú la vida del alma mía. Si tú vida no me das, yo sé que vivir no puedo. Ni si yo sin ti me quedo, ni si tú sin mí te vas. Por eso, más que a la muerte, temo Señor tu partida. Y quiero perder la vida mil veces más que perderte. Pues la inmortal que tú das, sé que alcanzarla no puedo. Cuando yo sin ti me quedo, cuando tú sin mí te vas. Amén. También nosotros gemimos en nuestro interior, aguardando la redención de nuestro cuerpo. Antífona del Salmo 38. Primera estrofa. Suplica de un enfermo. Yo me dije, vigilaré mi proceder, para que no se me vaya la lengua. Pondré una mordaza a mi boca, mientras el impío esté presente. Guardé silencio resignado. No hablé con ligereza. Pero mi herida empeoró, y el corazón me ardía por dentro. Pensándolo, me requemaba, hasta que solté la lengua. Señor, dame a conocer mi fin, y cuál es la medida de mis años. Para que comprenda lo caduco que soy. Me concediste un palmo de vida. Mis días son nada ante ti. El hombre no dura más que un soplo. El hombre pasa como una sombra. Por un soplo se afana. Atesora sin saber para quién. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. También nosotros gemimos en nuestro interior, aguardando la redención de nuestro cuerpo. Escucha, Señor, mi oración. No seas sordo a mi llanto. Antífona del Salmo 38, segunda estrofa. Y ahora, Señor, qué esperanza me queda. Tú eres mi confianza. Líbrame de mis inquietudes. No me hagas la burla de los necios. Enmudezco. No abro la boca. Porque eres tú quien lo ha hecho. Aparta de mí tus golpes. Que el ímpetu de tu mano me acaba. Escarmientas al hombre castigando su culpa. Como una polilla roe sus tesoros. El hombre no es más que un soplo. Escucha, Señor, mi oración. Haz caso de mis gritos. No seas sordo a mi llanto. Porque yo soy huésped tuyo. Forastero como todos mis padres. Aplácate. Dame respiro antes de que pase y no exista. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Escucha, Señor, mi oración. No seas sordo a mi llanto. Yo confío en la misericordia del Señor por siempre jamás. Antífona del Salmo 51 Contra la violencia de los calumniadores ¿Por qué te glorías de la maldad y te envalentonas contra el piadoso? Estás todo el día maquinando injusticias. Tu lengua es navaja afilada. Autor de fraudes. Prefieres el mal al bien. La mentira a la honradez. Prefieres las palabras corrosivas. Lengua embustera. Pues Dios te destruirá para siempre. Te abatirá y te barrerá de tu tienda. Arrancará tus raíces del suelo vital. Lo verán los justos y temerán. Y se reirán de él. Mirad al valiente que no puso en Dios su apoyo. Confió en sus muchas riquezas. Se insolentó en sus crímenes. Pero yo como verde olivo en la casa de Dios confío en la misericordia de Dios por siempre jamás. Te daré siempre gracias porque has actuado. Proclamaré delante de tus fieles tu nombre es bueno. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Yo confío en la misericordia del Señor por siempre jamás. Mi alma espera en el Señor. Espera en su palabra. Primera lectura del libro de Josué, capítulo tercero. El pueblo atraviesa el Jordán y celebra la Pascua. En aquellos días, Josué madrugó. Levantó el campamento de Acacias. Llegó hasta el Jordán con todos los israelitas. Pernoctaron en la orilla antes de cruzarlo. Al cabo de tres días, los alguaciles fueron por el campamento echando este pregón a la gente. Cuando veáis moverse el arca de la alianza del Señor, nuestro Dios, llevada por los sacerdotes levitas, empezad a caminar desde vuestros puestos detrás de ella, pero a una distancia del arca como de mil metros. Manteneos a distancia para ver el camino por donde tenéis que ir, porque nunca habéis pasado por él. Josué ordenó al pueblo, Purificaos, porque mañana el Señor hará prodigios en medio de vosotros. Y a los sacerdotes, Levantad el arca de la alianza y pasad el río delante de la gente. Levantaron el arca de la alianza y marcharon delante de la gente. El Señor dijo a Josué, Hoy empezaré a engrandecerte ante todo Israel, para que vean que estoy contigo como estuve con Moisés. Tú ordena a los sacerdotes, portadores del arca de la alianza, que cuando lleguen a la orilla, se detengan en el Jordán. Josué dijo a los israelitas, Acercaos aquí a escuchar las palabras del Señor vuestro Dios. Así conoceréis que un Dios vivo está en medio de vosotros, y que va a expulsar ante vosotros a cananeos, hititas, hebeos, fereseos, girgaseos, amorreos y jebuseos. Mirad, el arca de la alianza del dueño de toda la tierra, va a pasar el cordán delante de vosotros. Elegid doce hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando a los pies de los sacerdotes, que llevan el arca de la alianza del dueño de toda la tierra, pisen el cordán, la corriente del cordán se cortará. El agua que viene de arriba se detendrá formando un embalse. Cuando la gente levantó el campamento, para pasar el cordán, los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza, caminaron delante de la gente. Y al llegar al cordán, en cuanto mojaron los pies en el agua, el cordán va hasta los bordes, todo el tiempo de la siega. El agua que venía de arriba se detuvo. Creció formando un embalse que llegaba muy lejos, hasta Adán, un pueblo cerca de Sartán. Y el agua que bajaba al mar del desierto, al mar muerto, se cortó del todo. La gente pasó frente a Jerico. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor, estaban quietos en el cauce seco, firmes en medio del cordán, mientras Israel iba pasando por el cauce seco, hasta que acabaron de pasar todos. Aquel día, el Señor engrandeció a Josué, ante todo Israel, para que lo respetaran, como habían respetado a Moisés, mientras vivió. El Señor dijo a Josué, Manda a los sacerdotes portadores del arca, que salgan del cordán. Josué les mandó, Salid del cordán. Y cuando salieron de en medio del cordán, los sacerdotes portadores del arca de la alianza del Señor, nada más poner los pies en tierra, el agua del cordán volvió a su cauce, y corrió como antes, hasta los bordes. El pueblo salió del cordán, el día 10 del mes primero, y acampó en Gilgal, al este de Jerico. Los israelitas acamparon en Gilgal, y celebraron la Pascua, al atardecer del día 14 del mes, en la estepa de Jerico. El día siguiente a la Pascua, ese mismo día, comieron del fruto de la tierra, panes, ácimos, y espigas fritas. Cuando comenzaron a comer del fruto de la tierra, cesó el maná. Los israelitas ya no tuvieron maná, sino que aquel año, comieron de la cosecha de la tierra de Canaán. Israel pasó el Jordán al secar Dios sus aguas, como hizo en el Mar Rojo, para que todas las naciones del mundo, sepan que la mano del Señor es poderosa. ¿Qué te pasa, Mar, que huyes? Y a ti, Jordán, que te echas atrás. Para que todas las naciones del mundo, sepan que la mano del Señor es poderosa. Segunda lectura de Orígenes, presbítero. Homilía sobre el libro de Josué, capítulo cuarto, versículo uno. El paso del Jordán. En el paso del río Jordán, el arca de la alianza guiaba al pueblo de Dios. Los sacerdotes y levitas que la llevaban se pararon en el Jordán, y las aguas, como en señal de reverencia a los sacerdotes que la llevaban, detuvieron su curso y se amontonaron a distancia, para que el pueblo de Dios pudiera pasar impunemente. Y no te has de admirar cuando se te narran estas hazañas relativas al pueblo antiguo. Porque a ti, cristiano, que por el sacramento del bautismo has atravesado la corriente del Jordán, la palabra divina te promete cosas mucho más grandes y excelsas, pues te promete que pasarás y atravesarás el mismo aire. Oye lo que dice Pablo acerca de los justos. Seremos arrebatados en la nube, al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Nada, pues, ha de temer el justo, ya que toda la creación está a su servicio. Oye también lo que Dios promete al justo por boca del profeta. Cuando pases por el fuego, la llama no te abrazará, porque yo, el Señor, soy tu Dios. Vemos, por tanto, cómo el justo tiene acceso a cualquier lugar y cómo toda la creación se muestra servidora del mismo. Y no pienses que aquellas hazañas son meros hechos pasados y que nada tienen que ver contigo que los escuchas ahora. En ti se realiza su místico significado. En efecto, tú que acabas de abandonar las tinieblas de la idolatría y deseas ser instruido en la ley divina, eres como si acabaras de salir de la esclavitud de Egipto. Al ser agregado al número de los catecúmenos y al comenzar a someterte a las prescripciones de la iglesia, has atravesado el Mar Rojo. Y como en aquellas etapas del desierto, te dedicas cada día a escuchar la ley de Dios y a contemplar la gloria del Señor reflejada en el rostro de Moisés. Cuando llegues a la mística fuente del bautismo y seas iniciado en los venerables y magníficos sacramentos por obra de los sacerdotes y levitas, parados como en el Jordán, los cuales conocen aquellos sacramentos en cuanto es posible conocerlos, entonces también tú, por ministerio de los sacerdotes, atravesarás el Jordán y entrarás en la tierra prometida en la que te recibirá Jesús, el verdadero sucesor de Moisés y será tu guía en el nuevo camino. Entonces tú, consciente de tales maravillas de Dios, viendo cómo el mar se ha abierto para ti y cómo el río ha detenido sus aguas, exclamarás, ¿qué te pasa, mar, que huyes? ¿Y a ti, Jordán, que te echas atrás? ¿Y a vosotros, montes, que saltáis como carneros, colinas que saltáis como corderos? Y te responderá el oráculo divino. En presencia del Señor se estremece la tierra, en presencia del Dios de Jacob, que transforma las peñas en estanques, el pedernal en manantiales de agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!